Una maestra en Georgia tuvo la mejor manera de responder después de recibir una carta del presidente Donald Trump, llena de errores gramaticales, cubrir cada error con resaltador y hacerle múltiples correcciones al papel como si fuera el trabajo de un estudiante. Yvonne Masson, profesora de una escuela de Atlanta tomó una foto de la carta, que Trump le envió sobre seguridad escolar y violencia con armas de fuego, la publicó en Facebook. Gracias al apogeo que tuvo en la red social, su acto se hizo viral hasta lograr que millones de personas la lean los errores. Su mensaje a la Casa Blanca fue claro y conciso, han probado, usar, gramática y ortografía, escribió Masson en la parte superior de la hoja, que estaba llena de notas escritas en tinta azul. Entre las correcciones Masson hizo un círculo alrededor de la N.C. nación, dos veces en la página que escribe primero, la N. no forma parte de la construcción del nombre propio. Para la segunda instancia la maestra ya había leído suficiente y escribió, Dios mío, esto es incorrecto, suscríbete a nuestro boletín de New York Times que primero informó sobre la carta, dice que Masson es demócrata. Y ex profesora de inglés de una escuela secundaria, que se retiró el año pasado y escribió al presidente pidiéndole que visitara a cada familia de los 17 que murieron en el tiroteo en Parkland, Florida. Esta no es la primera vez que el presidente recibe críticas por errores ortográficos y de sintaxis, particularmente en Twitter. Su ortografía y falta de atención antes de publicar sus tuits fueron blanco de burlas el año pasado con la palabra, cofefe, por decir, coverage que se hizo tendencia en redes sociales ya que todo se preguntaba, ¿qué habrá tratado de decir? A principios de este mes Trump dio la bienvenida a casa a su esposa y primera dama Melania Trump desde el hospital y al principio se refirió a ella como «Melanie» antes de borrar y corregir el tuit unos cinco minutos más tarde.